Acá estamos para ir reparando de a poquito las injusticias que se viven. En parte con esta ruta. En parte con la construcción de esos jardines maternales que tanta falta hacen. Para que los bebés recién nacidos tengan un lugar donde sus padres pueden confiar donde dejarlos mientras trabajan como cotidianamente lo hacen. Y también un centro de atención de protección para las mujeres. Y nosotros queremos urbanizar la ruta porque queremos darle dignidad a cada uno de los que viven allí. Porque lo merecen, porque es un derecho de ustedes. No es porque es una obligación nuestra que lo es. Es un derecho de ustedes. Por eso hay que hacerlo. Y lo que más me interesa remarcar. En esta Argentina donde todos los días se siembra desesperanza y se siembran antinomias. Y nos quieren enfrentar y nos quieren hacer pelear. Miren. Todo lo que vamos a hacer en la ruta está financiado por el aporte solidario de las grandes fortunas. Esa es la Argentina que nos hace falta. Una Argentina donde nos integremos para mirar el futuro después de la pesadilla que significó la pandemia. Nadie disfrutó de la pandemia. Los que hacen política con la pandemia, la verdad, no merecen nuestro efecto. La pandemia poco a poco se va desvaneciendo porque encontramos el mecanismo de prevenirla, que es la vacuna. Y la vacuna está llegando y está llegando a todos. Y ahora ya estamos empezando a organizar la vacunación de los más jóvenes y esperemos que pronto podamos vacunar también a los niños. Ojalá entendamos que el tiempo de los desencuentros se terminó en la Argentina. Eso no quiere decir que todos pensemos igual. Quiere decir que aún en la diversidad hay momentos donde debemos estar unidos. Y hay causas que nos obligan a estar unidos. Unir a la Argentina con mejores rutas. Terminar con los barrios carenciados. Proteger a las mujeres y a los que padecen algún tipo de discriminación. Educar, crear escuelas. Esos no son patrimonio de los que gobiernan. Esos son propósitos de todos y de cada uno de los argentinos y argentinas.